Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. El día de hoy vuelvo con un haul de Chihín después de harto tiempo, del año pasado. La verdad es que creo que desde hace unos meses que no colaboramos con Chihín, no por nada en especial, solamente que quizás no me habían escrito. El tema de los códigos está un poco raro actualmente, les voy a aprovechar de comentar al tiro. Lo que pasa ahora con los códigos es que son posibles de utilizar una sola vez por persona. Políticas nuevas de Chihín, no tengo idea por qué ni cuándo cambiaron, pero sí desde hace un tiempo, el año pasado, me di cuenta que varias personas me escribían para decirme Giga, siempre ocupo tu código y ahora no me aparece disponible, no sé por qué. Y yo tampoco sabía, la cosa es que busqué y pregunté, de hecho, a las personas con las que me escriben para colaborar de Chihín. Y claro, me dijeron que se puede utilizar una vez por persona. Y yo creo que es que aún se ha masificado harto la compra por Chihín. Habemos muchas creadoras de contenido que estamos colaborando con la marca, de hecho, ahora mismo, en este momento, en la actualidad, Chihín tiene un pop-up aquí en Chile, en Santiago. Y supongo que hacen esto para que la gente utilice varios códigos, y no solamente los de una persona, por ejemplo. Si ustedes han ocupado el mío varias veces y ya no les sirve, pueden ocupar el de otra creadora de contenido y así sucesivamente. Lo que sí es que si tienen una cuenta nueva, con otro correo, pueden seguir utilizando mi código si es que quieren. Y en este momento hay dos disponibles, que es el mismo de siempre y ya, entonces, y todavía están disponibles si es que no lo has usado antiguamente. Y el que tenemos ahora para esta colaboración, que es de San Valentín, vengo con pedidos que hice especialmente para esta fecha. Y yo he elegido un apartado especialmente dedicado para esto. Y voy a estar creando unos looks con estas cositas. Les dejo aquí el código que está para esta colaboración, que pueden seguir utilizándolo. Así que bueno, vamos a abrir el paquete. Que lo tengo aquí. Me llegó hoy día mismo el paquete y no lo he abierto para nada. Tengo algunos recuerdos de las cositas que pedí, pero sé que dentro de ellas hay algunas de las que pedí del backup. O sea, de cosas por si acaso. Si es que se agotan algunos de mis pedidos, se eligen los del backup. Ya, de que están como de refuerzo. Así que vamos a ver qué hay. Está pequeña y le anda la bolsa. La verdad es que no hace pedido muy grande. Son pequeñas cositas. Porque con qué pedí un moño. A ver, a ver. Perdonen el ruido. O es estético o es ACM. No. Oh, qué lindo. Esto es un gancho con un moño. O un lazo. Como le quieran decir. Yo siempre le he dicho moño. Esto es para ponerlo así. Como de estos moños antiguos. Y tal de pie. Y tiene dientesitos y es como lo hace aquí, así. Y ahí va el pelo. A ver si lo probamos antiguo. Voy a agarrar como un tipo cola y aquí... ¡Ay, que de coquet! ¡Sí! Sí, que de coquet. Me gusta, me gusta. Me quedo con el coquet puesto, sí. ¿Qué tal? Está bonito el peinado. Siguiente son dos carcasas. Obviamente los links de todas las cositas se los voy a dejar abajo. También como siempre en la cajita de info. Algo probar al giro, obvio. La primera es esta rosadita que también es muy de moños. Coquet. ¡Ay, qué linda! Es de silicona. No tan blanda como otras. Pero tampoco es mega dura. Aparte de los botones, tiene reforzado la cosita de la camarita también. Tiene un espacio ahí extra. La cinta es una cinta de verdad. Está pegada. ¡Los corazones! Está precioso. Tienen relieve, obviamente. Todo mega rosado. Me encanta. ¡Ay! Tiene esto anchito para proteger el teléfono. Miren qué bonito se ve. Me abrió la cámara. Está preciosa. Me gusta, me gusta. ¿Quién habla por teléfono ahora? Pero bueno, para guardar esta cinta. O para sacarse cinta. Y la siguiente es transparente. Esta es la cinta. También tiene moños, pero son blanquitos. Y tiene unas perlitas. Me gustan estas perlas porque quedan como sobresaliendo. Son bien texturizadas. Y eso hace que alguno pone el teléfono en alguna superficie y quede más arriba. Y no tope las cámaras con la superficie. Ya. Esta es mucho más blanda, así se nota. Pero se ve preciosa. Mírenla. Me encantó. También tiene todo. Las salidas. También tiene un mollito aquí para ponerle algún strap. Alguna cosita. Estos moños son como de pelotitas. Y ahora vamos a los paquetitos. Que tengo acá son cuatro. Vamos con este pelinito. ¡Qué lindo esto! Es un body así muy de lencería. No me lo compré para ocuparlo de lencería. O sea, es que esto parece de lencería. Pero es un body de vestir. ¿Ya? Esta es la parte de atrás. La parte de abajo. Atrás, mejor dicho. Es transparente. Por delante tiene encaje. Pensé que estas ligas iban a ser como alambre. Por así decirlo. Como de tipo corset. Pero no. Solamente tiene alambre aquí en las barbas. Ya en las barbas del busto. Y también. Esto es solito. No tiene así como relleno. Por si acaso. Como algunos hoteles con relleno. Y tiene broche. Que eso me agrada. Para poder ir al maño. Este es el tipo de broche. Espero que hay quien. Porque en cambio, sí. Es a presión. Plástico. A presión. Es súper duro. Eso sí. Y bueno. Este lo pedí en talla M. Por mí me hubiera pedido un S. Solamente por el tema del busto. Pero. Sentí que me iba a quedar quizás muy apretado. Siento que esto me va a quedar bien. Lo que sí me complica un poco. Quizás es el rebaje. Quizás es muy rebajado. Pero bueno. Ahí me lo probaré. Y esto lo compré para vestir. Me idea es utilizarlo con un pantalón. Tiro alto. Y que se vea esta zona como tipo corset. El body. Y me quedó bien. Creo que sí me quedó un poco largo de tiro. Porque me lo tuve que bajar desde acá. Y amarrarlo bien hacia abajo. Así lo quería utilizar yo. Con algo encima. Por ejemplo. Faldita. Un pantalón de tela. Me lo imagino también. Y esta faldita también es de chin. De un traje. De un conjunto. Que aquí tengo la chaqueta. Y se lo voy a mostrar también puesto. Porque esa es la idea de esta prenda. ¿Ven? Se ve bonita así por ejemplo. Debajo de un traje completo. Como que le aporta algo distinto a este traje. Que podría ocuparlo quizás con una polera. Con otro tipo de laptop. Miren que se ve elegante. Del busto me quedó bacán. Porque como no tiene copa. No tiene ninguna cosa. Se adapta bien a mi forma del busto. Ya? Entonces. Miren. No me quedo ni suelta. A veces cuando las copas son muy grandes. Y esta parte te queda así como volando. No. Me quedo bien. De atrás también. Estos transparentes. Así mismo. Es por todo hacia abajo. Por si acaso. Y por delante tiene toda esta parte que es de encaje. De los tirantes los pude regular. Porque son igual que un sostén. Hay un poco un acercamiento. Como es la textura. Es suave. Se siente suave. No pica por ejemplo. Creo que me hubiera quedado bien el talla S. Quizá un poco más ajustado. Pero siento que esto es donde me quedó suelto. Como les digo. Del tiro me quedó largo. Tengo acá. Me sobra de hecho. Se va como arrogando. Ven. Va a pasar esto. Entonces lo que yo creo que voy a hacer es. Cortarles abajo. Y no sé. Puedo hacer una pinza o algo. Cosa de que quede más corto el broche. Paso uno donde se cierra el broche. Lo siguiente es de Shein Easy Wear. Y es una falda. Uy. Qué extraño. Así. Ahí está. Esta es la parte de arriba. Esta es la pretina. Lo que va en la cintura. Tiene aquí este doblez. Que por lo que estoy cachando. Claro. Es como un detallito. Ahí. Es elasticada. Totalmente elasticada. Sí. Y es más o menos larga. Pensé que iba a ser más corta. No pensé que iba a ser tan larga. Uy. Ni me acuerdo ya cómo era cuando la pedí. Talla M. 38 también. Y esto es de poliéster y elastano. Se siente la tela de ese tipo. Pero me gusta. Es la vibe que tiene que dar. No tiene más ningún detalle. Ni un corte. Ni nada. Solo baja hasta... Yo creo que me va a llegar hasta los tobillos. ¿No? Sí. Me llega hasta los tobillos. Es muy larga. No pensé que iba a ser tan larga. Así que me la pruebo de mente para que vean más bien cómo queda. Porque está difícil mostrárselas así. Ahora estoy con la falda. Me la probé igual con el body. Pero no estoy segura de que combinen muy bien. Siento que quizás es mucho negro. Así es. La falda me quedó buena. Sí. Se nota un poco como la costura de la ropa interior. La tela es sola. Ya. No es que tenga un forro. Así es todo el rato. No se trasluce. Pero sí se ve la textura. Ya. Al hacer como ajustadita. Pero no me queda apretada. Se siente súper cómoda. Voy a probármela con otro top. Ya ven. Me la probé con este top. Que también es de Chey. Y lo tengo hace un tiempo. Y siento que la idea es eso. Que se vea un poquito aquí de pierna. Todo tan recto. Como con el body, por ejemplo. Y también hace un corte con el color. Ya. Yo la tengo puesta aquí totalmente en la cintura. Porque si me la pongo más abajo. Así en la cadera. O sea, cosa que no hago nunca. Me tomaría el suelo en todo caso. Porque así me llega a los topillos. Voy a bajar un poco la cámara. Ahí estoy. La combiné con las alias Zamba. Siento que esta falda o este estilo. Va con el vibe de zapatillas deportivas. Voy a dejarlos ahí. Me voy a hacer hacia atrás. A ver si pueden ver el luz completo. Creo que no. Qué rabia. Estoy así muy lejos. Pero a mí me encantó. O sea, la falda se siente muy suavecita. Aquí estoy solamente con mi ropa exterior. Y no. No se traspasa tanto con la costura. Pero también pueden utilizar un calzón sin costura. Si es que quieran. A mí me da lo mismo en realidad. Además esto que vamos trayendo. No se nota tanto la costura. Así que. Bien. Y como les digo. Se siente súper cómoda. Yo no puedo andar sin necesidad de andar urgida. Porque no se te vea nada. Faldita larga. Quiero planear más outfits con esta falda. Porque siento que ya pueden hacer distintas combinaciones. Y va a ser mi regreso a la falda alta. Porque ni recuerdo la última vez que me había puesto una falda tan larga. Cachense que les armé un outfit al tiro. Me metí a Pinterest. Y justo me salió un outfit muy parecido a este. No es igual. Es una inspiración. Les voy a dejar quizás por acá la foto del outfit que me salió. Y así lo armé yo. Me cambié las ambas así por unas zapatillas blancas. Porque siento que las ambas quizás son muy bajitas para el largo de la falda. Entonces le puse esta que son un poquito más altitas. Chaquetita denim. Cortita. Podría ser también una larga. Pero a mí me dio esta la vibe. Y siento que está súper súper bonito el outfit. Así queda muy hondera. Siguiente. Pedí cosas y puras cosas negras. Recuerdo haber pedido algo de un color celeste pastel. Muy 1999. Pero no llegó. Lo cambiaron. De hecho las carcasas eran oeste. Creo que era esta vez mis backup. Y no sé qué pasaría con esa blusa. Esto también es un top. Era de estas mismas que había pedido. Que tiene un cuello así. Y bote por así decirlo. Tiene manguitas largas. Y lo que tiene divertido es que tiene un corte regular y es hacia abajo. En punta. Esto es de Shein In Icon. Podría tener el algodón y el astano. Me da la impresión. Claramente algodón y el astano. Y también es M38. ¿Ven? Ahí está. Está bonito como para usarla con falda, con jeans. Estoy muy intrigada. O sea, siento que todo esto se va a apreciar más cuando lo tenga puesto. Pero está bonito. Me gustó la tela. Que sea de mucho más algodón que otra cosa. Este top es totalmente asimétrico. No me había dado cuenta porque pensé que iba a ser recto de aquí. Como caída de bote para los dos hombros. Pero no. Es un hombro descubierto. Este es mucho más abajo. Llega hasta ahí. Porque aquí tengo el corte de la axila. No me suben más, de hecho. Y este sí llega hacia arriba. De hecho tiene hombro. ¿Ya? Entonces, bueno. Espero no haberme lo costado al revés. Y si no, va a ser para el otro lado. Que es lo mismo. Y además tiene esta parte de acá más clarita con su puntita. Encuentro que se ve muy bonito. Se ve elegante. Me lo imagino así como con unos pantalones de tela. Quizá del mismo negro o de otro color. Yo creo que más para que se note esto. Que sea un pantalón de tela blanco. Siento que se veía bonito como para una cena de noche. Como por ejemplo. Y la parte de atrás. Ahí está también. Se ve un poquito de espalda para ese lado. Aquí está el corte. Y acá atrás también tiene el corte puntiagudo. Hacia atrás. ¿Ya? Por los dos lados. Entonces, por aquí queda más cortito. Se ve un poquito de piel. Por acá también. En sí el top como que llega hasta acá. Y tiene como si fuera un crop top. Y tiene este larguito puntiagudo. Ahí. Encuentro que se ve muy, muy bonito. Me costó un poco ponerlo. Porque es angosto. Y de las mangas. Por si acaso. Y ojo que los puños de las mangas. Sí son más sueltos. Es como un poco acampanado. Aquí es más angosto. Y se va anchando. ¿Ya? Pero encuentro que se ve muy, muy bonito. Creo que incluso con esta misma faldita. Da un buen outfit. Con unos zapatos negros. Ahí pueden ir cambiando los accesorios. Con una cartera. Me lo imagino con accesorios dorados. Jaritos. Collar. Unos zapatos quizás más altos. Y ahí serían muy para una date. Y el hecho que es bastante manga larga. Pero tiene destapado acá el hombro. Esto se ve bonito para conquistar. Para poner su pelo ahí. Y coquetear. A ser coqueta. Ya en honor a la honestidad. Me lo giré para ver qué onda. Si me lo había puesto bien de hecho. Y creo que sí. La anterior estaba mejor. De dos modos igual se ve bien. Si se dan cuenta aquí yo lo giré para el otro lado. Pero recién aquí tenía como un drapeado. Como unas arruguitas. Y acá no se ven. Entonces definitivamente sí. Era al revés. La forma que me lo puse recién con este hombro descubierto. Por si acaso. Y la última prenda. Y la última prenda. Que ahora sí por fin es algo rosado. Esta es de Chin Mood. Es un top rosadito pastel. Que como pueden ver los tirantes son un moño. Se amarran. Tiene un poquito como arrugadito acá. No, no es elasticado. Solamente está cosido así. Drapeado. Creo que se llama esto. No lo sé. Alguien que sepa de ropa. Ayúdenme. Pero es un top normal. Así. Y tiene esto arrugadito aquí a los lados. Para que darle como un poco de textura a la tela. Y no sea todo plano. Porque queda así arrugado por frente. Y no atrás es liso. Se lo ponía en ese. Porque claro. Lo mismo que les decía yo recién yo. El busto. Y está el top rosita. Con sus moñitos coquet. Me quedó más arriba que el otro. También sí está muy bonito. Me lo probé con la faldita también. Y claro. Es crop top. A la cintura. Podría ponerlo incluso más abajo. Pero yo me lo dejé ahí. Porque la falda me llega hasta ahí. Y como les decía. Esta parte la tiene así como arrugadita. Porque tiene más tela. No es lisa como atrás. Ya. Así se ve por atrás. Tengo unas que más horribles detrás. De tomar sol. Marcas. Y esta parte está como un poquito. Sueltecita. Menos mal que lo pedí en S. Y no en M. Porque me hubiera quedado grande. Definitivamente. Me queda perfecto. Y quizás esta parte de las arruguitas. También ayuda por si. No sé. Pues les incomoda. Quizás un rollito. O uno se sienta. Como que. La hace pasar más peor. Así que eso me gusta. Y el color está muy bonito. No se trasluce. Porque la parte de aquí adelante es doble. Y un detalle que me gusta mucho. Bueno. Dos. En primer lugar la tela. Que sea de algodón. Me encanta porque. Yo soy buena para transpirar. Entonces hay algunos que son como de sintéticos. Y no. Este me viene súper bien. Y lo otro. También que tiene que ver como con esta área. Y es que al estar los moñitos acá. Va suelto. Y si quedan ahí. Me esconde este rollito. Que yo tengo ahí. Que no me encanta que se vea. Si se ve no me voy a morir. Pero me gusta que quede oculto. Mejor dicho. Entonces sí. Queda muy bonito. Se ve adorable. Y encima me oculta el rollito. Así que qué mejor. Y bueno. Aprovecho que ya estoy así. Para venir a despedir el video. Espero que les haya gustado. Que les hayan gustado estas inspiraciones de Luisitos. Para estas fechas. Y en realidad no necesariamente para San Valentín. Puede ser para cualquier ocasión. Para una cita con ustedes mismas. Con una amiga. Con alguien de la familia. Además de una cita romántica. Obviamente. Recuerden que si les gustó. Denle like. Compartirlo con quien ustedes quieran. Si conocen a alguien que necesita algún ratito de los que les mostré. Coméntenme qué look les gustó más. Quizás alguna prenda que les sorprendió. Otras que no. Si ustedes usarían alguno de estos estilos. O no. Si es que están coquetos o no. Siempre está toda la info en la agajita de abajo. Tanto los links. Como el código de descuento que lo pueden utilizar. Tanto en web. O en la aplicación de Chile. Recuerden que creo que en Chile. Ya no envían chiclam. O el tema del maquillaje. Lamentablemente. Pero todas estas otras cositas. Como ropita. Decoración. Accesorios. Todo eso sí. Lo pueden pedir. Con mi código. Les hace un 15% de descuento. Así que ya. Me despido. Y nos vemos en un próximo video. Que estén súper súper bien. Chao.